Te queremos mejor alimentado. Hoy te trae recetas para todos los días. Disfruta esta original receta con toda tu familia. Nuggets de pollo con jamón a la pimienta. Este plato familiar requiere de Un paquete de nuggets de pollo con jamón plum rose Una cucharada de aceite de girasol oliva gustadina Dos cucharadas de cebolla perla picada Una cucharadita de pimienta negra en grano machacada Media taza de vino blanco Tres tazas de papas salteadas en mantequilla Media taza de crema de leche Al gusto sal y pimienta Fríe los nuggets siguiendo las instrucciones del empaque. Para la salsa, saltea las cebollas con el aceite de oliva. Agrega la pimienta Y saltea por 5 minutos más Añade el vino blanco y deja reducir Finalmente agrega la crema Deja espesar Rectifica sal y reserva Sirve los nuggets con la salsa Una ensalada a tu gusto Y las papas Los pequeños de la casa te agradecerán por esta receta Lo vas a apreciar Hablemos Recetas, consejos y más En www.pronaca.com O al 1-800-776-622 Síguenos en Facebook o Twitter Esta receta rinde 5 porciones Y tiene 245 calorías por porción Desde la cocina de Pronaca Te queremos mejor alimentado Da clic aquí Pronaca te brinda la oportunidad de leer en detalle el procedimiento de esta preparación